Buenas tardes mis precios, buenas noches ya, porque son casi las 9 y cuarto, ¿vale? Hemos ido al Lidl, porque hoy me apetecía a mí cenar pizza, y le digo a mi marido, vamos a ir al Lidl, aunque llegamos siempre muy justos, porque yo ya sabéis que salgo a las 8, entonces llegamos ahí al Lidl, pero bueno, digo, me apetecía pizza, digo, venga vamos, 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 vamos ligeritas, ligeritos, vale, he hecho una comprita, nos hemos gastado 56 euros, ¿vale? Voy a coger el boli, así voy tachando y es más rápido, porque si no, ya sabéis que, más que todo íbamos por pizza, pero bueno, ya sabéis que después pues siempre se compra de más y todas esas cosas, vale, mirad, hemos comprado pizza tuna bacon de la marca de ellos, vale, de ellos, de esta tuba de bacon, y las pizzas han salido, a ver si lo encuentro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pizza aquí, 2,19 cada una, y la de atún y bacon, debe estar sucio, porque se me ha manchado esto, espera, debe estar sucio esto, me he manchado yo, pizza 2,29, vale, he comprado de atún y bacon, y dos de 4 pesos, ya sabéis, vale, que más, he comprado queso fresco, de este, que a mí me gusta mucho para untarle los bocadillos y todo eso, este quesito, de untarle, bueno, ya lo habréis visto muchas veces, ese vale 65 cada tarrín, he comprado dos, vale, he comprado palitos de mar, que a mí me encantan, estoy de capricho, preciosuras, estoy de capricho, vale, estos palitos de mar, que eso sale a 1,95, y las de maíz, de estas así, estas salen a 62, vale, lo he comprado, he comprado un cachito de estas empanadillas, sabéis, estas empanadillas que venden así, sueltecitas, estas salían a, a ver un segundo, a ver si lo encuentro, empanadilla, a ver, no lo encuentro, tiene que estar por aquí, no puede estar lejos, a ver, ay por favor, está lloviendo, madre mía, pero acaba de empezar a llover, hemos venido, y me ha caído a mí una gota de uuuh, y resulta que, pues nada, que no sale, tiene que salir que está por aquí, bueno, ya saldrá, ya saldrá, no sale, he comprado pan de este, de hamburguesita, por si queremos hacer unas hamburguesitas, o yo que sé, a mí la empanadilla de atún, aquí 65 céntimos, 65, vale, y el pan de hamburguesa, a ver dónde está, a ver, a ver, pan de hamburguesa, aquí, 89, 89, vale, he comprado, como usas, estas cortezas, estas cortecitas, a ver, a ver un momento, aquí, no, aquí no, cortezas, sí, 65, 65 céntimos, vale, hemos comprado un solomillo, que ha salido a 2,46, solomillo este, solomillo, aquí, solomillo, perfecto, luego compraste las cortezas, que a mí me gustan mucho, de maíz, vale, 1,19, vale, en estas, he comprado gusanitos, me encantan esos gusanitos a mí, los gusanitos han salido a 69, he comprado kleenex, que ya no nos quedaban, vienen 18 paquetes, 18 paquetes de kleenex, y han salido, 18 paquetes, a ver dónde están, a ver un momento, uy, dónde está, pañuelos aquí, 1,29, está súper bien, porque vienen muchísimos paquetes, vale, hemos comprado esto, torrenos de estos de barbacoa, por aquí tiene, ah, mira, el solomillo está aquí, lo voy a tachar, a ver un segundo, ay, madre mía, aquí, han salido a 1,09, vale, he comprado levadura, porque me quedaba poca, ya sabes que yo siempre hago bizcochos, digo, pues venga, levadura, la levadura me ha salido 75 céntimos, vienen 10 sobres, 75, he comprado esas galletas, que se ve que las han dejado por fijas o algo, porque sigue habiendo, 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 habiendo en ese Lidl, en el otro no lo sé, porque ahora voy a otro diferente, voy a uno que está más cercano a mi casa, en coche, y las galletas han salido a 1,29, he comprado dos, están súper buenas estas galletas, son como de mantequilla, están muy, muy, muy buenas, vale, luego he comprado estas galletas, tres paquetes de galletas, estas han salido a 3 con algo, han salido, a ver, galletas aquí, 3 con 29, he comprado caramelitos de estos, y estos salen a, a ver si están por aquí, aquí, a 99, he comprado mozzarella de esta, ya está salido, aquí, a 1,75, hemos comprado aceite de girasol, por fin, lo hemos encontrado, carrafa, carísimo, pero yo lo uso para hacer el alioli, para hacer el alioli, y para hacer los bizcochos, teníamos todavía ahí, pero digo, lo compramos ya, 15,89, los 5 litros, carísimo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? luego he comprado esto, que esto para mí es nuevo, pone que es botanical, garden, W5, para el lavavajilla, bueno, para lavar a mano, es de, bergamota y jengibre, ¿vale? para fregar los platos, huele súper bien, pero súper bien, preciosuras, huele súper, súper bien, he comprado este, que me ha salido a 99 céntimos, a ver si lo encuentro, sí, 99, y he comprado este otro, que es de, lavanda, y romero, huele súper bien, me encantan este tipo de olores, compras estos dos, y los 2,99, no sé si había más olores, me parece a mí que no, me parece a mí que ya no había más, vale, 99, luego he comprado, yogures de estos, de griegos, de mora y, de frambuesa, y de mora, estos han salido, a 1,49 euros, los 4, he comprado harina, porque no había harina, de ningún tipo, de estas de bizcochos, vale, yo suelo comprar otro tipo de harina, la normal, la básica, pero no había, y digo, bueno, pues compro esa, y esta me ha salido, la harina esta, harina a 99, he comprado dos paquetes, que normalmente la harina es más barata, pero es que, la otra es más barata, pero es que no voy, he comprado salmón, porque a mí me gusta hacer más un día que otro, bocadillitos de salmón, y el salmón me ha salido carito, es que el salmón, ya sabéis que es caro, a ver, ¿dónde está? no sé, ¿dónde está? aquí, 3,49, salmón es caro, y luego por último, las soallitas de Upilu, estas soallitas, ¿verdad? que estas me han salido a 89, son las más baratitas que hay, y nada, preciosuras, estas han sido las compritas, espero que os hayan gustado, digo, les voy a grabar a mi chica y a mis chicos, ya sabéis que cuando tengo una pequeña oportunidad, os grabo para que veáis, como novedad es esta, ¿vale? y, y nada, eso que, ahora supongo que para el día de la madre, pues saldrán un montón de cosas, no sé si podréis o no, pero bueno, ya veremos a ver, que nada, que veis la comprita, que os disfrutéis con la comprita, que disfrutéis viendo un ratito, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, estar atentas, porque yo cuando menos puedo, plum, salgo corriendo, voy a hacer una comprita, os mando besitos, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.